Nos encontramos patrullando nuestra frontera colombo-venezolana. Subiendo la montaña. Respeto los derechos humanos, pero firmeza la defensa de la mano. Si uno no paga, ¿qué pasa? No lo deja pasar. Como garante, estamos aquí. Todos los días de mi vida lloro por mi hijo. Ya ves. Lo hizo héroe. Historias de frontera. El Táchira queda atrás por ahora. Bajamos hasta los llanos del Nula con vía Guadalito y el Amparo. La historia de frontera, después de escuchar la decisión del presidente Nicolás Maduro, nos lleva, como pueden ver, como pueden escuchar, al Alto Apure. Vamos vía Guadalito. Estamos a unas dos horas de destino. Vamos a ver cuál es la situación allí. El Alto Apure es una zona donde la guerra económica se siente con mucha fuerza. Hola. ¿Por eso tiene el papel? 100%. ¿Ciento? 30. ¿Pero uno solo? ¿Y el paquete completo? 680. ¿La leche? ¿La leche? ¿El Nectunés es 560? La leche. ¿Capé no tiene? ¿La leche? No, pero es leche que es en polvo concreta. Claro. ¿Cómo tiene esa? 1100. ¿1100? ¡1100! La tarde cae y el ocaso nos lleva con lentitud hasta el puente internacional Arauca, que comunica al amparo en Venezuela con la población colombiana del mismo nombre. Aquellos del pueblo de Arauca y lo único que está permitido sobre este puente es el paso que ha ordenado el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente Nicolás Maduro, paso de estudiantes, paso de trabajadores y paso de personas con casos especiales de salud que acabamos justamente de captar a través de nuestras cámaras. Nosotros vamos a permanecer toda la noche en este lugar para llevarles todo lo que ocurre en esta nueva historia de la frontera. Aquí los afectados tienen un mensaje para el presidente colombiano Juan Manuel Santos. No, porque por favor, es que la gente jamás piensa en el pueblo. Diga, ¿cuándo un presidente de la república se acerca? De vaina. Santos estuvo en Maicao, pero por Dios, eso estaría 20, 30 minutos. Yo no creo que estuvo más. Ellos no se empuercan de pueblo, ellos no saben por todo lo que pasa aún. El paso de todos se realiza con respeto a las normas internacionales. El trato de la guardia. Muy bueno, muy bueno. Todo bueno por acá, todo bien. Muy humano, todo bien. Con el amanecer, la primera tarea es tratar de cruzar al pueblo de Arauca, ya que la población de la zona niega que exista contrabando de productos venezolanos. Al cruzar, lo primero que encontramos es un gran cinturón de miseria. Me pongo a comprar, porque no hay que reparre a ser firmado para acá. En las casas de cambio, la historia es similar. Nuestra moneda es devaluada intencionalmente. Cambiamos 2.000 bolívares pensando que con eso podríamos comer. Y vea lo que nos pasó. Una comida. ¿Cuántos pesos son? 9.200 pesos. ¿Y eso cuánto? ¿Para qué me alcanza? ¿Un almuerzo y un refresco? Un almuerzo y por ahí dos vacíos. Un almuerzo y dos vacíos. Con 9.200 pesos no nos alcanzaba para almorzar. Un menú ejecutivo cuesta 6.000 pesos en esta ciudad. Es decir, que para que coman cuatro personas, debimos haber cambiado alrededor de 10.000 bolívares. Entendiendo que no comeríamos, nos fuimos a ver si conseguíamos aquí nuestros productos. Y esto fue lo que pasó. ¿Cómo la estás vendiendo? 5.000. ¿Ah? 5.000. ¿5.000? ¿El litro? ¿Está pendiente? ¿Cómo tienes la Campo de Alamo? La 25.000. ¿25.000? Sí. ¿Y la bolsita no tienes? No, para ti se lo tiene todo. Las RCN montan un drama en el puente de aquí, el Arauca, donde todo está tranquilo. No dice nada de todos los productos venezolanos que nosotros conseguimos en la calle en este polvo. ¿Cuánta es la mantequilla, Anel? 6.000. ¿Más veces? 6.000. ¿Y la rinapán? 3.000. ¿3.000? ¿Puedo mejorar aquí, va? ¿Está leche en cuanto la tienes o, amor? ¿14.000? ¿14.000? Sí, señor. Salimos hambrientos y deprimidos de Arauca y volvimos a Venezuela. Esta vez buscando Puerto Bolívar, donde nos dicen pasan por millones las pimpinas de gasolina hacia Colombia. Por el camino encontramos a José, un colombiano con más de 20 años en Venezuela, que nos cuenta cómo era este sector hace apenas unas horas. ¿Pero hicieron paso de contrabando estas personas? Claro, eso es por todo. Eso es por toda la frontera, eso no lo hicimos solamente por aquí, por todo lado. Eso se está convertido. Venezuela en estos momentos estaba convertida en un árbol rondoso, donde los bachaqueros estaban haciendo de las suyas. Y este cierra la frontera todo magnífico, magnífico. ¿Estás contento con eso? Contento, contento estoy porque yo amo esta patria, mis hijos son de aquí venezolanos y no quiero que esta patria caiga en manos del imperio americano. Esta frontera, a diferencia de la tachirense, tiene la ventaja táctica de la separación marcada por el río, lo que hace más difícil aquí el trabajo de los contrabandistas. En casi 20 días el equipo de historias de frontera recorrió alrededor de 4.000 kilómetros, con el único objetivo de que usted conozca la realidad de la gente que vive de un lado y del otro de la frontera colombo-venezolana. Varias conclusiones en este recorrido. La primera, que estos pueblos son víctimas de un modelo caduco como el capitalismo que los ha llevado a vivir de la ilegalidad. Lo segundo, que hay mafias que se aprovechan de esa situación. Y lo tercero, que hay un gran potencial. Pero sobre todo, que lo que se ha presentado entre Venezuela y Colombia es simplemente la confrontación de dos modelos. Uno en Venezuela, que trata de proteger y defender a su gente. Y el otro en Colombia, que los lanza a los márgenes del río a vivir en la miseria. En la cámara de Andrés Belisario, Marcos Gutiérrez, Yorma Batista y Jordán Rodríguez, esto fue Historias de Frontera. Nos encontramos patrullando nuestra frontera colombo-venezolana. Subiendo la montaña. Respecto a los derechos humanos, pero firmes en la defensa. Si uno no paga, ¿qué pasa? No lo deja pasar. Como garante, estamos aquí. Todos los días de mi vida lloro. Por mí, Chávez lo hizo héroe. Historias de Frontera.